El Buró de Meteorología de Australia, uno de los principales centros mundiales que estudian el fenómeno del niño, declaró que está definitivamente formado este evento en línea y con ello nos está diciendo que se va a mantener por lo menos hasta finales del mes de febrero. Y esto está en línea con lo que también anunció el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. La semana pasada indicó que hay un 95% de probabilidad de que el niño se mantenga hasta el mes de marzo. Y atentos, la intensidad ahora está considerada como fuerte y la probabilidad de que sí sea es del 70%. O sea, hay niño hasta el mes de marzo y será fuerte. Pero atentos, esto que sea fuerte no significa que los eventos asociados al niño van a ser de fuerte intensidad. Todos los niños han sido diferentes y de hecho se observa una tendencia creciente en los eventos. El niño en los últimos 50 años, desde 1970 hasta la fecha, han ido aumentando su intensidad. El impacto va a ser diferente y esto va a depender de otros marcadores climáticos como por ejemplo el que les mencioné, el niño, el niño indio. ¿Qué hace el niño indio? El niño indio lo que hace es generar precipitaciones excesivas en nuestro país, en el centro este de la Argentina y en particular en la primavera. Si se pone en fase el niño con el niño indio, vamos a tener más lluvias que lo normal, pero bastante más que lo normal. Es decir, las perspectivas para la agroindustria en cuanto a las precipitaciones son muy promisorias. En la primavera vamos a comenzar a tener un exceso de lluvias que van a revertir el déficit que se acumuló durante tres años de la niña. Y además, el niño viene de fuerte intensidad y por lo menos se va a mantener hasta marzo. Así que, miren, tenemos un muy buen panorama de aquí en adelante. Les digo también que cuando ocurre un evento del niño en países como Australia, Sudáfrica, el centro y norte de Brasil, que tienen el mismo ciclo agronómico que en la Argentina, bueno, a ellos el niño los perjudica, porque a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde tendremos más lluvias, ellos van a tener menos lluvias, con los cuales la cosecha de trigo y maíz y también la de soja se puede ver desfavorecida en esas regiones. Mientras que en la Argentina tendremos viento y lluvia a favor. Así que, como dijo alguien alguna vez, qué lindo que es dar buenas noticias.